¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, estábamos comentando aquí el asunto central del día con el que arrancamos esta charla. Lo primero, pues hoy hemos escuchado al ministro del Interior, a Grande Marlaska, decir que, bueno, eso, que es una reestructuración de interior y que por eso se han producido estos cambios, que han pasado por un cese y por una dimisión. Bueno, parece realmente increíble, ¿no?, que al jefe de la Guardia Civil de Madrid le cesen por una reestructuración ordinaria, ¿no?, cuando tiene que el señor Marlaska salir en rueda de prensa y dar las razones por las que ha perdido, dice él, que ha perdido esa confianza. Mire, yo conozco al coronel Diego Pérez de los Cobos, yo he trabajado con él cuando yo era abogado del Estado y, como usted comprenderá, pues la situación por la que él está pasando me resulta bastante familiar, lamentablemente familiar, en mi caso. Es una persona que ha trabajado con diversos gobiernos, nunca se ha significado políticamente en absoluto, porque los funcionarios, pues, estamos acostumbrados a trabajar con un gobierno o con otro gobierno, ¿no? No aplicamos nuestra ideología. Tiene un currículum intachable, una trayectoria profesional de servicio a los intereses generales, ha tenido que lidiar con temas muy complicados, como fue el referéndum del 1 de octubre. Es una persona a la que la Guardia Civil se la respeta, los guardias civiles que trabajan con él le respetan, se lo digo yo porque lo he visto en primera persona en las reuniones que he tenido con él en el Ministerio del Interior, y, por lo tanto, no me vale la pérdida de confianza como causa genérica e indeterminada para cesar a este coronel. No me vale. Lo que me hace falta es que me explique el señor ministro del Interior por qué ha perdido esta confianza y, como no lo hace, pues, lógicamente parece plausible esta noticia que hemos conocido por los medios de comunicación, de que le piden un determinado informe que está haciendo la gente que está bajo su mando, en funciones de policía judicial y, por lo tanto, sujeto al deber de secreto de toda instrucción penal y únicamente sujetos a las instrucciones de investigación que puedan recibir de la jueza número 51 de Plaza de Castilla, que es la que está llevando a cabo esta investigación sobre las manifestaciones del 8M, que, en fin, parece que se debieron prohibir con el objeto de que no se propagaran los contagios, etc. ¿Así que usted considera que detrás lo que hay es por el hecho de estar elaborando o no permitir conocer un contenido de un informe? No puede hacerlo. Es decir, si le pidieron eso, estoy deseando que el señor Marlaska, Grande Marlaska, salga, que es juez y que, por lo tanto, todo lo que yo le estoy diciendo lo conoce perfectamente él mismo. Ha sido juez central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Él ha trabajado con la policía judicial. Él fue el instructor de la filtración en relación con el caso Faisán. Él sabe perfectamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con la policía judicial. Y actuando como ministro, vamos, resulta inconcebible que haya pretendido si es que esto es verdad. Y como no dice otra cosa, pues tenemos la legitimidad de pensar que es verdad. Que haya solicitado, pedido, en definitiva, el informe que la policía judicial estaba haciendo por encargo de una jueza de instrucción de Plaza de Castilla, de Madrid, claro. Iba a decir, obviamente, seguro que usted va a pedir, o desde Ciudadanos van a pedir más explicaciones al ministro, por lo que nos parece de lo que está comentando. Pero no sé si también se suman a la petición de dimisión, si ve que haya suficientes argumentos como para pedir la dimisión del ministro del Interior. Mire, nosotros es que con don Fernando Grande Marlaska, pues tenemos una larga historia ya que contar. Fíjese, aquel antecedente de la manifestación del orgullo en Madrid, en donde se fabricó ad hoc un informe en donde no coincidían los membretes, no estaba firmado, por el que yo personalmente fui a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia precisamente para que se investigara de dónde salía este informe. Tenemos después la manifestación del 8M, de la mujer, que pudimos ir escoltados también por la policía y no se nos permitió el ejercicio legítimo de nuestro derecho de reunión y de manifestación. Y ahora nos encontramos con esto. Es decir, nuestra confianza en el ministro Fernando Grande Marlaska es absolutamente nula. Yo mismo esta mañana, mediante un tuit, le he pedido que dimitiera, porque es inconcebible que un señor que ha ejercido la magistratura, que ha sido juez central de instrucción, ahora se permita tomar este tipo de decisiones. Y además, mire, le valoro también otra cosa. Alguien en la situación de epidemia en la que nos encontramos con el importante papel que han juzgado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el mantenimiento de las condiciones sanitarias, ¿se le ocurre cesar al mando de la Guardia Civil en Madrid? Si es que esto es una locura, es totalmente inconcebible. Luego lo ha tratado de revestir en la rueda de prensa de una manera verdaderamente poco creíble, que es una reordenación del departamento. Mire, la Guardia Civil, los que llevamos muchos años trabajando con la Guardia Civil desde nuestras profesiones, sabemos que los cambios de gobierno no afectan al cambio de los mandos de la Guardia Civil, como debe ser, porque es una institución apolítica, neutral, que cumple con su función de velar por la seguridad de los españoles, muy querida por los españoles. Ha hablado un par de veces de ese informe que se estaba elaborando, que algunos medios han difundido en las últimas horas. No sé si he tenido ocasión de leerlo y qué opinión le merece. No, mire, es que la cuestión no es esa. Es que el hecho de que el informe sea bueno, malo, regular, escuchado, no lo he leído. Lo primero, no lo he leído. Yo tengo todavía ese prurito de que, aunque esté en los medios de comunicación, sigue mi cabeza diciendo que es un documento que pertenece a una instrucción penal y, por lo tanto, es secreto, es reservado. Es que es lamentable que este documento esté en los medios de comunicación. Y he escuchado a diversos comentaristas decir cosas sobre el informe, pero si es que esa no es la cuestión. Si el informe está bien hecho, está mal hecho o está regular hecho, ya lo decidirá la jueza del juzgado número 51. Ya se valorará por el órgano judicial. Si es que esa no es la cuestión. Yo me he encontrado esta mañana con comentaristas, en fin, de los que tampoco conozco cuál es su currículum jurídico, que decían que el informe tenía errores. Bueno, pues se lo valorará la jueza que ha encargado ese informe a la policía judicial dentro de unas diligencias de investigación penal que, como todas, porque lo dice el artículo 301 de la ley de juzgamiento criminal, son secretas. El gobierno no puede conocer cuál es ese informe, no puede reclamar ese informe, no tiene ningún derecho a hacerlo porque los guardias civiles que están actuando no lo están haciendo bajo el mando de sus superiores ni del gobierno, sino exclusivamente de la jueza de instrucción que está llevando a cabo la investigación penal de la causa. Y si después el informe es malo, bueno, pues mejor para los investigados que podrán decir que el informe es muy malo. Eso lo valorará después su señoría. Pero aquí lo que ha habido es un intento de una revelación de secretos. Aquí hay un hecho muy grave que atenta de una forma frontal contra la división de poderes. El Poder Ejecutivo no se puede meter en una investigación judicial. Esto atenta contra las más elementales reglas del Estado democrático y de la división de poderes. Cambiando de asunto, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, esta tarde ha confirmado que habrá un nuevo intento de prórroga del estado de alarma. ¿En qué fase está Ciudadanos? No sé si están ya hablando con el gobierno, si han recibido alguna llamada. ¿Y qué les parece lo que más o menos sabemos, que se ha intuido, que puede ser una alarma por comunidades, en unas sí, en otras no? ¿Qué opinión le merece a Ciudadanos lo que ahora sabemos? Yo estaba allí porque yo asistía a la comisión de reconstrucción. Fui yo quien le preguntó a la vicepresidenta del gobierno en nombre de mi grupo parlamentario y en su pregunta está también un poco la respuesta, porque dice usted efectivamente que se intuía el estado de alarma, porque claro, claro, desde luego no lo dijo. Es decir, bueno, vamos a ver si vamos a otra prórroga. No explicó esa prórroga en qué condiciones era. Ya veremos si tenemos los suficientes apoyos parlamentarios. Es decir, todo lo ha dejado en una absoluta indefinición. Mire, a mí hoy, ahora, lo que me preocupa, lo que me interesa, es que cumpla el gobierno con los acuerdos a los que ha llegado con Ciudadanos en las dos últimas prórrogas del estado de alarma. Y, mire, resulta que mañana al Pleno del Congreso va el Real Decreto Ley 18-2020 que desvincula los ERTE de la declaración formal del estado de alarma, condición puesta por Ciudadanos en los acuerdos del 5 de mayo para la anterior prórroga del estado de alarma. Resulta que esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley en el que se establece un mes más de moratoria en el pago de los impuestos del IVA, del IRPF, del Impuesto de Sociedades para Autónomos y Pymes afectados por el COVID. Un balón de oxígeno, un rayo de esperanza para que puedan volver a abrir sus negocios una vez que vayamos escalando de fases. Resulta que hoy la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión de Reconstrucción ha dicho que hay un plan B. A mí me llama la atención porque solamente yo le he preguntado a la vicepresidenta del Gobierno sobre este plan B. Le he pedido que me lo detalle. Sabe usted que es, además, una de las condiciones de nuestro acuerdo y ella ha dicho que hay un plan B. No lo ha detallado. Yo he sido incisivo. Le he preguntado cosas como, por ejemplo, cómo se articularía la coordinación entre las distintas comunidades autónomas con competencia en materia de sanidad. ¿Qué cosas habría que cambiar de las leyes de sanidad? Si no, a lo mejor no hacía falta cambiar ninguna cosa. ¿Qué medidas iban a tomar? No me ha contestado. Es decir, lo ha dejado en el terreno de la más absoluta indefinición. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que nos presente ese plan B al cual se comprometieron a presentarlo en el plazo de 15 días mientras que dura este estado de alarma. Así que de momento no ha habido contactos para esa prórroga, entiendo. Nosotros tenemos nuestros canales de interlocución, que fue otra de las condiciones que Ciudadanos puso con respecto al Gobierno de la Nación, porque anteriormente no lo sabía. El Partido Socialista lo único que hacía era tomar decisiones unilaterales, no consultar con la oposición, no recabar apoyo. Se sentía fuerte dentro de ese Gobierno Frankenstein en el que le apoyaban los independentistas, los nacionalistas, los populistas, etcétera. Y ahora están abiertos esos canales de comunicación. Pero, como le digo, frente a este anuncio por parte de la vicepresidenta del Gobierno, en el que dejan la más absoluta indefinición, ¿qué prórroga del estado de alarma va a pedir? Siquiera yo, permítame que se lo diga yo, hasta he tenido dudas respecto a si la decisión era firme o, por el contrario, era un tanteo, un globo sonda de estos a los que nos tiene tan acostumbrados el Gobierno. Queda indefinido también cuál sería esa solución alternativa al estado de alarma, ese plan B en donde se pueden tomar decisiones que se supone que deben ser eficaces para luchar contra la pandemia. Por lo tanto, no hay elementos de juicio como para poder formarse una buena composición de lugar, para poder valorar este anuncio, si lo podemos llamar así. Porque a mí me ha parecido un poco, en fin, de grandilocuencia, de palabras un poco huecas, ¿qué quiere que le diga? Una última cosa. ¿A esos canales de comunicación se han visto debilitados, a lo mejor, por el pacto de la semana pasada de PSOE-Unidas Podemos con EH Bildu y por todo lo que eso ha implicado a posteriori? Mire, nosotros tomamos una decisión responsable el miércoles pasado. Nosotros tomamos una decisión en la que pensábamos de buena fe que era necesario el estado de alarma para seguir combatiendo al virus, para proteger a los españoles, para proteger la vida de los españoles. Y, además, arrancamos al Gobierno una serie de compromisos muy relevantes para poder empezar a tomar medidas para que generaran esperanza, un balón de oxígeno para los empresarios, para los autónomos, por lo tanto, para los trabajadores que tengan la esperanza de que van a poder volver a un negocio que quiere abrir y para todas las familias de los españoles. Por citarle alguna cosa, mire, se acordará usted que el señor Sánchez decía que iba a pedir una prórroga de alrededor de 30 días. Pues, mire, no. La tuvo que pedir de 15 días. Le obligamos, además, a que habilitara el mes de julio para que se organizaran, para que se convocaran sesiones de control al Gobierno en ese proceso de desescalada ordinaria. Hemos pedido el Plan B, le hemos pedido la moratoria, le hemos pedido la moratoria fiscal, le hemos pedido la agilización del pago de los ERTE, porque sabe usted que hay muchas familias que se quejan que todavía no han cobrado estos ERTE y se encuentran en una situación de penuria económica. Son todo cosas que nosotros, desde Ciudadanos, le hemos arrancado al Gobierno. Entonces, bueno, esa fue la decisión que tomamos, pensando en salvar vidas, pensando en salvar empleos y los acuerdos con Bildu, pues son los acuerdos de este Gobierno Frankenstein que, como usted sabe, no forma parte Ciudadanos de él. No somos socios del Gobierno. Yo lo dije desde la tribuna y el presidente del Gobierno lo ratificó. Ciudadanos no es socio del Gobierno. Esos pactos con Bildu son repugnantes. Son pactos que tratan de blanquear a una organización política que no ha condenado a las víctimas del terrorismo, que no ha pedido perdón. Y, además, son inoportunos. Lo ha dicho la propia vicepresidenta económica del Gobierno. Son contraproducentes, son ineficaces, son imposibles de pensar en una situación de pandemia como la que nos encontramos, en donde el Gobierno lo que tiene que hacer es explicar qué va a pedir a Europa de rescate, cómo vamos a salir de esta situación. Pero, GAR, la reforma laboral en este momento es una cosa realmente inconcebible, absolutamente inconcebible. Se han peleado entre ellos en el Gobierno, han montado un poderil absolutamente tremendo. En fin, las cosas a las que nos tiene acostumbrado este Gobierno Frankenstein. Pues iremos viendo qué va pasando en los próximos días. Edmundo Bal, portavoz Junto de Ciudadanos en el Congreso. Gracias por compartir este rato aquí en la noche. A vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Como decíamos al arrancar, España iniciará...